Por restricciones reales, instrucciones de Su Majestad, del Rey Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales Marruecos, participará del 7 al 18 de junio maniobras combinadas con Estados Unidos África en León 2021, en las regiones de Agdaer, también en Chisnitz, en Tantan, en Mahbas, en Tzafraut, en Bengrir y Kenitra, implicando a miles de militares multinacionales y un número importante de material terrestre, aéreo y marítimo. Además, esta edición conocerá la participación del Reino Unido, Brasil, Canadá, Túnez, Senegal, Países Bajos, Italia, Alianza Atlántica, además de observadores militares de una trintena de países representantes de África, Europa y América. Gracias por ver el video.